Le damos tantas gracias a Dios. Salimos de esta casa con el corazón nutrido, alimentado. Vale la pena sacar tiempo para estar sola contigo. Él es fiel, Él es fiel. Y hoy el Señor nos ha dicho, nos ha hecho un llamado, ¿verdad que sí? A los valientes. ¿Cuántos dicen M aquí? M aquí para seguir manteniendo ese espíritu guerrero junto con nuestro David. Le damos tantas gracias a Dios por nuestros pastores. Gracias, gracias, gracias a este cuerpo que está aquí. Y nos unimos ahora en oración, Señor. Te damos las gracias por el pastor que nos ha ministrado en esta mañana, Señor. Señor, continúa bendiciéndole. Te damos las gracias por el cuerpo pastoral de esta iglesia, Dios. Por la obra que has puesto en nuestras manos. Un ministerio sanador para una sociedad que necesita sanidad, Señor. Mira, Padre, a cada una de las vidas aquí presentes que en este momento dicen M aquí. Padre, bendice, bendice en esta hora. Abre las puertas del cielo, derrama tu unción fresca, Padre. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, que tengamos cada día la voluntad para sacar tiempo para estar a solas contigo, Señor. Para mirar nuestros corazones. Evaluarnos ante tu presencia, Señor. Para que podamos seguir pareciéndonos más a ti, Señor. Para que nuestras vidas manifiesten el fruto de tu espíritu, Señor. Para que podamos ir a todos los rincones de esta isla. A todos los rincones donde tú nos has puesto, Señor. Para traer tu mensaje de vida, de esperanza, de salvación. Glorifícate, Señor, en cada uno. En el nombre de Jesús, en el orado. Hermanos, en las puertas hay algunos de los diáconos que tienen una hoja de evaluación. La hoja de evaluación no solamente evaluó el retiro, sino que pide que cada uno de nosotros haga como una auto-evaluación de nosotros mismos. No pongan el nombre, por favor. Lo que nos interesa es que la llenen con toda sinceridad y si hay algún comentario, pues también que lo incluyan. Y les exhorto, les invito a que esta palabra poderosa que hemos recibido hoy continúen meditando en ella y que nos examinemos cada uno de nuestros corazones para poder ponerla en obra. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!